Precisamente eso es lo que te quería platicar también, por otro lado, ¿qué es lo que más extrañas de estas tres cosas que te voy a decir? ¿La comida? ¿El convivir con tus amigos? ¿O tu comodidad, tus cosas, tu cuarto, tu casa? Creo que dejo la comodidad afuera, extraño más a mi gente, a mi familia, a mis amigos, a toda la gente que me apoya, les mando un besote y un abrazo. Y claro que la comida también, unos taquitos, unos mariscos, Miguel y Pan, estábamos hablando de eso el otro día y estábamos sufriendo los tres, pero bueno. Saboreándote todo. Felicidades, Alicia. Familia Exatron, el marcador está 3 a 2 a favor de los contendientes, les recuerdo que el día de hoy se está jugando por la Exastron. Está muy reñida la competencia en las tirolesas. Ambos equipos están imparables, pero solo el que llega a 10 puntos podrá visitar la Exastron, la tienda de Exatron. ¡Ya regresamos! 3 a 2 la pizarra a favor del equipo de los contendientes que busca por primera vez en la historia de Exatron Estados Unidos ir a la tienda de Exatron, la Exastron. A continuación, por los famosos, Mateo González, el profe, y por los contendientes, Miguel Ángel Espinosa. ¡Dos, desgrados, listos! ¡Tres, dos, uno! El equipo de los contendientes quiere acabar con la maldición. ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Bien, Miguel, bien, bien! Esa que no les ha permitido hasta el momento ir a la tienda de Exatron. ¡Bien! ¡Increíble! Toda la temporada pasada fue del equipo rojo. Y esta temporada, la primera vez que jugamos, ganó el equipo de los famosos. Quiere acabar con esto. ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Vamos, fuimos! ¡Fuimos, fuimos, fuimos! ¡Fuimos, fuimos, fuimos, fuimos! Y un batalla entre estas dos tiras. ¡A la derecha, a la derecha, si quieres! ¡Nueve victorias para Mateo! ¡Doce para Miguel Ángel Espinosa! ¡Llega primero a la alerca, el mexicano de San Diego! ¡Ya llegaste! ¡Sangre de Tijuana, pero vean a Mateo González! ¡A la izquierda el tubo aquí! ¡A la derecha, a la derecha la bandera! ¡Vamos, a la derecha! ¡Ya! ¡El nadador profesional de College Station! ¡Y llega Miguel Ángel al área de la puntería! ¡Vamos, Miguel, tú sabes el tiro! ¡Donde todo se define en Hexatron Estados Unidos ya llega Mateo González! ¡Se devoraron en el circuito! ¡Hicieron correr a este servidor! ¡Ya colocó uno en posición Miguel Ángel! ¡Agarra y para la abelina! ¡Mateo, cofe, lanza el trofe! ¡Ya coloca uno! ¡Están iguales en el área de la puntería! ¡Levantan los parales nuevamente! ¡Corre, corre, corre! ¡Las barras de madera! ¡No sé si lo están haciendo a propósito! ¡No para Miguel Ángel! ¡Miguel Ángel! ¡Miguel Ángel! ¡Lanza Miguel Ángel por la victoria! ¡Falla! ¡Otro para Mateo! ¡Por la victoria! ¡Mateo González! ¡El profe! ¡Levanta el pulgar! ¡3 a 3 en la batalla por Lex Stor! ¡Punto para el profe recuperándose en el área de la puntería y subiendo! ¡1 a 31! ¡2 o menú de decirlo! ¡5 a 3 en la batalla! ¡5 a 5 a 2 en el duro! ¡5 a 3 en la batalla! ¡4 a 3 en la batalla! ¡4 a 5 a 6 a 4 en el duro! ¡5 a 6 a 6 a 5 a 6 nos parecen indones un día! ¡4 a 1! ¡1 a 1 a 3 en el duro! Gracias por ver el video.